Entonces, el miedo siempre surge de esta parte separada o, digamos, inconsciente, ¿no? ¿Inconsciente? Bueno, inconsciente, de esta parte ilusoria, ¿no? Porque si estás en la conciencia, en la existencia, la conciencia y la experiencia, el miedo no tiene sentido, ¿no? El miedo personal no tiene sentido. El miedo personal. El miedo que tiene que ver con el ilusorio yo separado tratando de persistir. ¿Es que hay otro tipo de miedo? Sí. Miedo impersonal. Lo llamamos miedo, pero simplemente es como... se parece a un coche que te va a atropellar. Te apartas. Vale. Es innato, ¿no? Es un movimiento impersonal de lo que es, ¿no? Ahora, el miedo que es, uy, me va a atropellar un coche, no sé qué va a pasar, y si salgo mañana. Ese miedo requiere de un individuo en el centro, hablando de su propia supervivencia, tratando de persistir, de protegerse y tal. Ese es el miedo personal. Ok. Que claro, si el individuo desaparece, también el concepto de miedo desaparece. Simplemente te apartas porque viene un coche. Ya no es miedo. Y después piensas, uy, qué miedo he tenido. No. Ha habido un movimiento. Por eso, por eso te he preguntado. Es que el miedo personal es pensamiento. Claro. Bueno, es pensamiento, aunque no tiene que ser pensamiento. El pensamiento es un componente, pero puede ser también una contracción, rechazo, y en ese momento quizás no hay una historia muy clara. Hay una contracción, un rechazo. Entonces, el pensamiento es un componente, y obviamente la historia que se construye con el pensamiento también es un componente que parece tener mucho peso, pero no es imprescindible. ¿Esa contracción no viene como en el original? ¿Por un pensamiento? No necesariamente. Los objetos no generan objetos. Una silla no genera un trípode. De mismo modo, un pensamiento no genera una emoción, ni al revés. La fuente es una. La fuente es la conciencia en la que suceden las modulaciones, que llamamos objetos, pero las modulaciones no se creen entre sí. Una modulación también es un dolor físico. Claro. Puede ser. Puede ser. O sea, como hablábamos antes del tema de las emociones, ¿no? Que hoy no queremos, entonces empieza todo el tema de solucionarla y contarte la historia de la edad. Yo siempre he vivido con un dolor de barriga. Y eso siento ahora, veo que me ha estado identificando, me ha estado definiendo y que a lo mejor ahí pongo como mi permanencia, como mi seguridad. Entonces nunca se soluciona. Siempre tengo dolor de barriga. Haga lo que haga y pase lo que pase. Es lo que soy. Y es como en realidad no quiero soltar el dolor de barriga. Puede ser. Porque es parte de la definición de lo que eres. Sí. Pero claro, no tengo que hacer nada con el dolor de barriga. ¿Nada en qué sentido? Pues tratar de comer mejor y hacer no sé qué y tal cual para no sentirlo, para que se vaya. Eso puede suceder. Es decir, si tú te sientas aquí en este sillón y hay una chincheta. Y te clavas la chincheta aquí, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a hacer? No, soy consciente. Aquí no hay dolor. No resisto el dolor. Es impersonal. Vas a levantarte porque ese es el movimiento. Igual que el coche. Igual que el coche, ¿no? Es el movimiento. Pero no hay una persona haciendo nada. Hay un movimiento de lo que eres. De mismo modo, puede haber un movimiento de atender al dolor de barriga. Como atiendes a la chincheta que se te clava. Pero es un movimiento que puede estar impregnado de todo lo personal y toda la identidad personal o no. Y aunque no esté impregnado de la identidad personal, puede haber un movimiento de hacer algo al respecto. De atender esto, de alguna manera. Pero claro, no como parte de toda la historia de mí, de mi identidad. Porque además, muchas veces estas, como tú dices, ¿no? Estas dolencias crónicas se convierten en parte de mi personalidad. Ya es la carta de tal y de mi dolencia. Y sí, esto es porque tú tienes esto aquí y tal. Ah, esto es lo que soy. Vale. Entonces ya forma parte de tu definición. Y el hecho de que esté ahí y la forma en que te relacionas confirma lo que eres. Pero claro, no es más que otra experiencia. Que aparece en ti y no tiene la importancia que creías que tenía. Y eso no quiere decir que no tengas que hacer nada. El hacer surgirá. Y probablemente surgirá muy distinto. Porque desde el punto de vista de la persona, la experiencia siempre es de lucha. Y de conflicto. Tengo que luchar contra esto. Tengo que vencerlo. Tengo que vencer mi dolor de barriga. Pero claro, cuanto más esa lucha, más se confirma que soy esta persona que tiene que vencer esto. Con lo cual me da muy bien que tener el dolor de barriga. Porque me confirma mi estado de lucha. O sea, claro, cuando esto se va disolviendo, a lo mejor queda una experiencia de dolor. Pero claro, la relación ya no es de conflicto ni de lucha. Es otra cosa. Aparece otra posibilidad. Que tiene que ver más con ver lo que es integrar, entre comillas, porque eso también es conflictivo. Pero bueno, más que nada, una relación no basada en el conflicto. ¿Cuál será? Bueno, no sé. Aparece lo que antes no podía aparecer porque lo único que había es conflicto. Frustración personal. Un poco relacionado con esto último. ¿No es tratar de cambiar un estado desagradable? Algo tan natural como si tienes calor, ponerte a la sombra. Claro, como la chincheta, ¿no? Sí. Es que mencionamos con frecuencia como si hubiese algo erróneo en tratar de mejorar cómo te sientes. Bueno, pero eso es tu propia experiencia que lo dice. ¿Cuándo sufres? ¿Tu experiencia de sufrimiento? ¿Cuál es? Si miramos nosotros la experiencia de sufrimiento. Porque como siempre estamos retornando a nuestra propia autoridad. No a lo que se supone que tengo que hacer, no a lo que he aprendido, sino a tu autoridad. Entonces, tu sufrimiento, tu experiencia. ¿En qué consiste? Te digo, vamos todos ahora, por favor, a sufrir juntos. ¿Qué tenemos que hacer para empezar a sufrir? Sí, pretender que la realidad sea distinta de cómo es. Que se ajuste a una idea que yo tengo que me parece mejor. Como por ejemplo, no debería sentirme así. Es decir, ponerme en una posición de... Soy alguien que necesita que esta emoción no esté. O que esta sensación no esté. Eso es sufrimiento. Pero al mismo tiempo, en tu experiencia, se da el... El cambio de sensaciones sin sufrimiento. Es decir, si ella se sienta sobre la chincheta, hay una acción de cambiar esa experiencia. Levantarse... Pero esa vivencia no implica sufrimiento. Hay un dolor y hay una respuesta natural a ese dolor. Pero no hay sufrimiento. Es decir, la posibilidad de cambiar la experiencia no implica sufrimiento. Sin embargo, muchas veces, el intento de cambiar la experiencia implica sufrimiento. ¿Cuál es la diferencia? Claro, la personalización. Porque a lo mejor, le pasa la chincheta y el movimiento es impersonal. Pero puede aparecer toda una narración. Oye, otra vez, siempre te parece que tienes mala suerte. Siempre te pasa esto. Tú tenías que sentarte ahí. O son unos dejados que han dejado una chincheta. ¿Para qué? Todo esto es convertir la experiencia en personal. Lo que significa para mí y debería haber sido de otra manera. No debería haberme pinchado. Pero claro, todo esto no es necesario para que se dé el movimiento natural de cambiar una experiencia de dolor por una no dolorosa. De una forma fluida. Y lo mismo con cualquier sensación. Es decir, el movimiento de cambio de experiencia no requiere resistencia personal. O sea, tú, el hecho de cambiar, de que se pueda producir un cambio de emoción, no requiere resistencia personal. El hecho de que ella se levante para quitarse la chincheta no requiere de resistencia personal. Es un movimiento impersonal. ¿Cuándo empiezo a sufrir? En el momento que aparece la contracción personal y desde ahí hay una resistencia. A lo que pasa y probablemente a lo que ha pasado. Y a lo que pasará. Y a lo que siempre pasa. Entonces no hay nada malo. Es decir, no hay nada malo en el fluir de cómo se dan las cosas. Que muchas veces tiene que ver con estar mejor, podríamos decirlo. Eso sucede. Sucede solo. El sufrimiento es cuando aparece esta imaginada identidad separada. Que se dice, no, ahora yo voy a hacer que las cosas estén mejor. No vais a enterar. De hecho, este es el mito del ángel caído. El mito del diablo. El ángel caído que es como un mito para escenificar esto. ¿Qué es el ángel caído? Dice a Dios, no lo estás haciendo bien. Yo lo voy a hacer mejor. Esto si lo llevara yo, si yo llevara el cotarro, esto iría mucho mejor. Me separo de Dios e intento tomar el control. Intento llevar yo el tema. Porque lo voy a hacer mejor. Esa es el nacimiento del ego. Un nacimiento que no es un nacimiento de hace no sé cuántos miles de años. Es un nacimiento ahora. Cada vez que aparece una identidad separada que dice, Yo esto lo voy a hacer mejor que este momento. Este momento no está bien. Yo lo haría mejor. Esta emoción no tiene que estar aquí. No tienes que estar allí. Tenemos que mejorarlo. Esta aparición de este individuo es el ángel caído. Es el ángel caído que se revela contra Dios. ¿Qué es Dios? Este momento exactamente como es. La creación que está dando lugar ahora, la conciencia que eres. Y es como si un fragmento de esta creación, un conjunto de modulaciones de ti, dijera, no, no, esto está muy mal. Yo voy a separarme y a intentar mejorarlo. Ahí está la división. Eso es el individuo. Eso es la identidad ficticia puesta en el individuo. Y ahí está la resistencia. Ahí está el conflicto. La sensación fundamental de separación, de no pertenecer. Para intentar que esto sea mejor. Ahora, si esto desaparece, si esa división ilusoria desaparece, y todo vuelve a ser esto, que nunca ha dejado de serlo, el movimiento sigue. Porque hay un movimiento de levantar, de levantar. Pero no es un movimiento de nadie. No hay nadie haciendo eso. Y no hay nadie haciendo algo para mejorar este momento. Porque este momento no es mejorable. Y al mismo tiempo este momento es siempre movimiento. Siempre cambio. Siempre un nuevo milagro. Tras otro. Sin autor. No mejorable. Observar que cuando sufrimos es cuando aparece esta contracción que de una forma u otra, sin decirlo, dice esto no está bien. Esto tengo que yo hacer algo, tengo que gestionarlo. Porque esto está fatal. Déjame a mí. Sufrimiento, tensión, resistencia, división. Pero tarde o temprano esto se disuelve otra vez. Pero claro, es ficticio. Es un añadido. Y cuando se disuelve, pues todo sigue como estaba. El movimiento natural de lo que es. Y claro, esta aparición del ángel caído, entre comillas, también es el movimiento de lo que es. Porque no cambia nada en el fondo. Tú sigues siendo exactamente lo que eres. Sigue siendo conciencia. Y el mar del que hablábamos ayer, el mar sigue siendo el mar. No cambia. Entonces, como siempre, la referencia es la propia experiencia. Observa qué ocurre cuando sufres. Observa qué ocurre cuando te sitúas en la posición de que esto tiene que ser distinto. Está mal. De momento está mal.